Usted dentro de poco no podrá ver contenidos de crítica política en Facebook e Instagram. O al menos pareciera que eso es lo que Mark Zuckerberg quiere. A través de inteligencia artificial Zuckerberg redujo considerablemente el alcance de todos los contenidos políticos en las redes sociales de Meta. Su comunicado de prensa que fue publicado en febrero del 2024, pese a que el cambio de sus políticas nos está afectando desde mucho antes, dice que es que, abro comillas, la gente nos ha dicho que quiere ver menos contenido político. Y expresaron, nuestro objetivo es evitar hacer recomendaciones que puedan ser sobre temas políticos. El debate es que pareciera que el verdadero hecho problematizador aquí es que las redes sociales han servido sobre todo para enaltecer las voces de quienes no tenían cabida en los medios tradicionales de comunicación de sus respectivos territorios. Autoras como Eunate Serrano han estudiado y demostrado que precisamente plataformas como Facebook han sido una herramienta movilizadora fundamental para diferentes eventos políticos de emancipación de los pueblos. Como el estallido social español que se vivió en la crisis económica que tuvo epicentro entre el 2010 y el 2012. Mientras que los medios tradicionales poco aportaban al respecto. Estaban perdidos. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas. Lo mismo expresan otros autores con el papel crucial de las redes en otros fenómenos como el llamado Primavera Árabe. Sin importar todos los debates políticos que eso pueda llevar consigo. De la misma forma ha ocurrido en Colombia, en Argentina, en Chile y prácticamente en todo el mundo en menor o mayor medida. El principio que expresa Serrano es que el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información favorece la comunicación libre. Comunicación libre. Suena bonito. Pero no tanto para personajes como Mark Zuckerberg. Facebook ha sido señalado de vender información personal de sus usuarios a grandes empresas de manejo de datos para beneficiar las estrategias de políticos en diferentes países como lo fueron Juan Manuel Santos, Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Todos tres ganaron casualmente con sus campañas políticas. La discusión que esto nos suscita es la siguiente. Todo poder siempre tiene un contrapoder y eso es un principio básico del mundo. Pasa con el poder económico, el poder político tiene su oposición, el poder empresarial tiene incluso sus sindicatos, el poder hegemónico constantemente intenta acabar con las contrahegemonías. Sin embargo, el poder mediático nunca en la historia se había visto a sí mismo enfrentado a un contrapoder con el alcance que hasta hoy habían tenido las redes sociales, que sirvieron como motores de emancipación de la gente, encarnados en comunicación alternativa, popular y como dice Serrano, libre. Es decir, se les salió de las manos si quieren volver a agarrarlo. El primer paso fue el más sencillo de todos, cortémosles el alcance. Desde octubre del año 2023, la página de Facebook de Cofradía para el Cambio, solo como para ponerla de ejemplo, tuvo reducciones absurdas en su alcance. Más de seis meses pasaron en donde la página de Facebook de Cofradía oscilaba entre los 796 mil y los 798 mil seguidores casi que de manera inexplicable. Por fin luego de todo este tiempo logramos cruzar los 800 mil seguidores, pero a un costo de trabajo de 10 veces más el trabajo que realizábamos antes. Y la remuneración en cambio bajó 10, 15, 20 veces de lo que era antes. El llamado que yo quería hacerles tras este video es a que no dejemos, más como sujetos políticos que como simples usuarios de redes sociales, que las voces alternativas que sirven para construir una representación social aún inexistente en medios tradicionales de comunicación, las desaparezcan y las corten con la inteligencia artificial llamada algoritmo.